Solo es tu y yo Sería una vida muy feliz Una gran fiesta intelectual Salir de lo residencial Solo es tu y yo Solo los dos Podríamos llegar hasta Berlín O a París Y empiece a Nueva York poder montar Pues es verdad Lo pasaríamos genial Haremos todo a tu manera Veremos pelis de Noruega Iremos a los shows de Broadway Y mi sombrero llevaré Con barba iré Mis gafas des El centro pompidú yo quiero ver Y comer creps Viaren tatuaje y tú también Ya no verás El tocadiscos es lo más Juntos estar Ya nadie nos va a separar jamás Por eso Chicos, no tenéis por qué salir corriendo No hemos corrido Hemos ido andando No